Buenos días, licenciado. Señor, ya está listo su juego. Sí, sí, está bien. Aquí falta dinero. Tú, regresa y cierra la puerta. ¿Pero qué pasa, licenciado? Me hace falta dinero. Ninguno... Claro que conté bien. Ninguno de los dos sale de aquí hasta que aparezca. Señor, mire, como dice, Pamela, de pronto pudo haber sido que usted contó mal, sí. Estoy seguro que lo conté muy bien. A ver, tú, levanta los brazos. A ver, yo no voy a permitir que usted me revise. Ah, seguramente tú me... Por eso no quieres que te revisen, ¿eh? Mire, es una mujer. Tenemos que respetar. Además, si tiene tanta descomienda, ¿por qué no me revisa a mí? A ver. Al parecer, estás limpio. Tú, revísala a ella. Vamos. Disculpe. Está limpio, señor. Está limpio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a contar hasta tres. Hasta que aparezca mi dinero. Luego, si no aparece, tendré que despedirlos y llamaré a la policía. Uno. Dos. Con que estabas limpia, ¿no? Sabía que eras... Bueno, licenciado. Al parecer, no soy la única rata en este lugar. ¿De qué estás hablando? ¿De qué va a estar hablando? ¿De que usted es una persona mala? ¿O es que acaso se le hace conocido el nombre de Marisol Guzmán? No sé cómo se les ocurre hablar tantas tonterías sobre mí. Ay, licenciado. Nosotros sabemos a qué se dedica. Usted está con personas en este lugar. Lo está con documentos, toma sus propiedades y la vende como si fuera suya. Con que esa tenemos, ¿eh? ¡Seguridad! Dígame, señor. Quiero que saques inmediatamente a estas dos raras profundas. Acompáñenme a la razón. Suélteme. Oye, ¿qué te pasa? Suéltalo. Vamos. No. No le conviene, licenciado, que llevemos a la policía. Yo tengo evidencia de que usted está con todas las personas. A ver, a ver. Bueno, por favor, retírese. Yo me encargo de esto, ¿sí? Como usted ordena, señor. Está bien. Vamos a ver. ¿Qué tanto saben ustedes sobre mí? Sabemos que es una rara y que le encanta estar con sus clientes. ¿Sabía que ese sí le había evidenciado? ¿Tienes pruebas sobre eso? Aquí están todas las evidencias. ¿De dónde sacaste eso, eh? Eh, no lo toqué. Bien, Marisol. Solo necesito que usted me firme estos documentos. Yo me encargo de venderle la casa de inmediato. La verdad, no estoy segura de vender la casa. Aquí he vivido toda una vida y tengo muy lindos recuerdos de mi esposo, de mis hijos y de mis nietos. Y me cuesta mucho venderla. A ver, a ver, mire. Yo le entiendo muy bien, comprendo su situación. Pero veamos algo. ¿No le gustaría comprar una linda y hermosa cabaña allá en la montaña, donde está la brisa fresca, donde no hay escándalo, sin ruidos de la ciudad? La verdad, sí, me gustaría. Pero, ¿usted está seguro de que se pueda vender? Pues claro. Le garantizo 100% que usted va a tener todo el dinero de su casa. Y yo, bueno, una simple y pequeña comisión. Bueno, no estoy segura, pero vamos a hacerlo, sí. No voy a vender. Además, vamos a ser sinceros, esta casa está un poco deteriorada, ¿eh? Y usted está muy sola aquí. Ya me imagino si luego le pasa algo, sin ayuda, dígame. Está bien, licenciado. Le voy a vender la casa. Está bien. Le garantizo que no se va a arrepentir. Por favor, firme. Está bien. Usted me engañó. Me hizo creer una cosa y fue otra. Pero ni piense que le voy a dejar mi casa. Pues qué lástima. Porque su casa ya la vendí. Entonces devuélveme mi dinero. Mire, más le vale que abandone este lugar inmediatamente. Usted me engañó. Usted dijo que me iba a comprar una casa en la pradera. Que iba a vivir cómoda y tranquila. Y todo fue un engaño suyo. Pero qué ilusa. Mire, eso le pasa. Por estar firmando documentos sin antes leerlos. Si los hubiera leído, se hubiese dado cuenta de que me estaba cediendo los derechos de su título de propiedad. Así que, por favor, abandone la casa de una vez. Sí me voy. Pero no le voy a ceder mi casa. Ni le voy a entregar ninguno documento. Demasiado tarde. A ver, ¿qué lleva ahí? Pase. Esta casa no le pertenece. Cualquier cosa que lleve, tiene que pagarla. Así que, vamos, lárguese. Venga. Pero esto no se va a quedar así. Usted es una mala persona. ¿Usted cómo se le ocurre hacerle eso a un adulto mayor? ¿O a una anciana como Marisol? Y no solo a ella, a todos sus clientes. Así que usted está muy licenciado, ¿cómo vamos a negociar? Bueno. Está bien. No hay necesidad de llamar a la policía ni nada de eso. ¿Qué propone? Podemos llegar a un acuerdo considerable. ¿Qué les parece si les regreso el dinero que conseguí con la casa? Y olvidamos todo, ustedes se marchan y no regresan nunca más. ¿Qué les parece? Me parece bien. ¿Nos parece bien? Bueno, pues no perdamos más tiempo. Bien, chicos. Esta parte es suya. Y esta me corresponde a mí. Ha sido un placer negociar con ustedes. ¿Está completo? Pues claro que está completo. Un momento. Si usted quiere, se la apuntamos por ustedes. No, así está bien. ¿Aló? ¿Sí? Ah, no, no, no. Ok, yo les resuelvo más tarde. Si está bien, estaré por ahí en un momento. Correcto. Nos vemos. Bueno, licenciado, fue un placer hacerle discurso. Lo mismo, digo yo. Hasta luego. Vayan bien. Hasta luego. Pobres ilusos. Ay, pero qué cerca estuvimos, ¿eh? No sabiendo que les di dinero falso. ¿Eh? ¿Por qué es esto? Ay, señor. No puede ser. Y usted no es que le iba a la mitad a ellos. Eso es... Yo creo que lo peor es que no nos podemos seguir, porque el que nos han llamado a la policía, además, vamos a saber que es el dinero, señor. Bueno, mamá, por favor, ¿está haciendo trampa? No, no, pero déjense de broma y dígame qué está pasando. Es que tenemos una sorpresa para ti. Sí. Sí. Bueno, a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Sorpresa! ¿Qué significa esto, hijos? Esta es... Es tu nueva casa. Exacto. Mira, aquí están todos los papeles. Recuperamos el dinero y compramos esta casa. Lo bueno es que está totalmente nueva y es solamente tuya. Muchas gracias, mis hijos. No, mira, yo sé que tú querías la casa donde vivimos nuestros momentos y con nuestro papá, cierto, tu esposo. Pero ahora acá vamos a poder hacer nuevos momentos y recuperar muchas cosas de las cuales no tuvimos mientras ese señor te hizo eso. Así que mira, esto sí lo recuperé de nuestra casa. Muchas gracias. Esos son los mejores hijos que tengo. Muchas gracias. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que tiene piscina porque no vamos a mirarla. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!